Potro preparado, bueno, bueno el Potro, son los mejores entre los mejores, porque el miércoles es el último programa, la super final, el miércoles de la tribuna, el término de mi hermano es un clon, será para Rodrigo, la super final, dupla con famosos ahora, tratando de ser finalista, música maestro, vamos Potro. A ver, cuarteteando todo el mundo señor, lo baila el país, no imaginas como de nosotros han hablado, dicen que por ser amantes somos descarados, pues no saben que lo nuestro es algo profundo, Si supieran que te amo como nada en el mundo, dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido, Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo, Lo vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad, No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro, Si nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes, nada más, somos la vergüenza del lugar, No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te amo y te lo juro, ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cumpleaños! ¡Saludo! ¡Ahí va! ¡Guardeteando todo el país! ¡Guardeta señor! ¡Toma mate! ¡Bien! ¡Toma mate! ¡Bravo! ¡Manos en alto de Sofía Zámolo! ¡A ver si va a poner un puntaje del 1 al 10! ¡A ver Potro! ¿Cómo lo hiciste? Eh, 8 ¡Un 8! ¡Un 8! ¡Un 8 se pone el Potro! ¿Cuánto pone Sofía Zámolo? ¡10! ¡Un 10 le pone! ¡Perfecto! ¡Un 10! ¿Cuánto pone Tiago Grifo? ¡Un 9! ¡Un 9!